La gran diversidad de seres vivos existentes hace necesario agruparlos. Aquellos que tienen un mayor grado de similitud se incluyen en un determinado grupo. La ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos se denomina taxonomía. Para clasificar a los organismos se han ideado distintas categorías que, a su vez, incluyen a otras menores. La mayor de estas categorías es la que actualmente se llama dominio. Así, los seres vivos estarían distribuidos en tres dominios. El dominio bacteria está constituido por las clásicas bacterias, organismos unicelulares prokaryotas. El dominio arquea está constituido por lo que antes se denominaban arqueobacterias, bacterias primitivas adaptadas a situaciones extremas. Y el dominio eucaria, constituido por organismos con células eucariotas. Aunque nosotros vamos a considerar como categoría taxonómica mayor el reino. Tradicionalmente se han considerado cinco reinos, aunque hoy en día muchos autores consideran que existen más reinos. Estos reinos son el reino monera, que está constituido por bacterias y arqueobacterias o arqueas. Aunque hoy en día muchos autores lo separan en dos dominios. El dominio bacteria y el dominio arquea. Ya que las arqueas y las bacterias tienen características descubiertas recientemente que las diferencian mucho entre sí. El siguiente reino serían los protoctistas, constituido por organismos que son muy diferentes entre sí, pero que viven en un mismo medio acuoso. Serían los protozoos y las algas. El siguiente reino serían los fungi u hongos. Son organismos heterótrofos que tienen una digestión externa. Es decir, que digieren externamente la comida y que luego absorben directamente los nutrientes. Luego tendríamos el reino de las metafitas o plantas. Y por último, el reino de los metazoos o animales. Para clasificar a todos los seres vivos se pueden utilizar dos criterios. Los criterios extrínsecos se basan en las características externas de los seres vivos. Un ejemplo podría ser el poseer alas. Así, según este ejemplo, las moscas y las aves podrían estar situados en un mismo grupo, porque los dos poseen alas. Mientras los criterios intrínsecos se basan en la estructura, la composición y la organización externa e interna. Desde este punto de vista, organismos que en principio pueden parecer de un mismo grupo, se clasifican en grupos diferentes al observar sus características internas. Estos dos criterios de los que estamos hablando generan, a su vez, dos sistemas de clasificación diferentes. Los sistemas artificiales se basan en los criterios exclusivamente extrínsecos y, por lo tanto, no son objetivos. Mientras que los sistemas naturales sí son objetivos y, de hecho, son los que utiliza la taxonomía. Veamos ahora cómo se clasifican los grupos de seres vivos en orden jerárquico. Ya hemos visto dos categorías taxonómicas. El dominio, que es la mayor, y el reino. Después del reino se encontrarían filo, clase, orden, familia, género y, por último, especie. Si nos fijamos en esta figura, vemos que en las categorías superiores es donde mayor número de individuos hay. Según vamos bajando, cada vez son más específicas y hay un menor número de individuos. Empezaríamos por el reino animal, luego iríamos al tipo o filo de los vertebrados y, si bajamos a la clase mamíferos, cada vez hay menos tipos de mamíferos. Luego iríamos al orden primates y ya nos encontraríamos muchos menos. Dentro de eso estaría la familia homínidos, luego el género homo y la especie sapiens, que sería única. Solamente existe una especie de homo sapiens. Para poner en nombre a cada una de las especies, se utiliza la denominada nomenclatura binomial. Y el término binomial quiere decir dos nombres, porque para nombrar a una especie hay que utilizar dos nombres. Además, sigue una serie de reglas. Los nombres se deben escribir en cursiva. El primero de los nombres es el nombre de género y va en mayúsculas. El segundo de los nombres es el nombre de especie y va en minúsculas. Siempre deben ir los dos juntos. Un ejemplo, homo sería el nombre del género y el nombre de la especie sapiens. Generalmente, el nombre de la especie o el nombre específico subraya una característica de la especie. Un adjetivo, por ejemplo, sapiens, que quiere decir sabio. Pero para entender bien lo que es una especie, debemos definirlas. Debemos definirla. Una especie es un grupo de individuos capaces de cruzarse, es decir, de reproducirse entre ellos y tener hijos fértiles. O sea, que son capaces de reproducirse también. ¿Y qué quiere decir esto último? Pues veréis, hay especies que pueden tener hijos entre sí, como por ejemplo los caballos y los burros, pero sus hijos, su descendencia, no pueden tener hijos. Son estériles. Sería el caso de las mulas. Cabe destacar que los organismos de una especie no son idénticos, sino que tienen sutiles diferencias entre sí.